Buenas a todos, madre mía, madre mía el partido que hemos visto del Real Madrid. De verdad, yo he visto jugar mal al Real Madrid en muchos partidos en esta temporada, pero no recuerdo un partido así del Real Madrid, no recuerdo un solo partido donde un equipo tan inferior como el Lille, con varias bajas en el centro del campo, haya, no sé cómo decirlo, pero haya sido tan superior al Real Madrid durante tanto tiempo. No recuerdo a un Real Madrid con una actitud como la que hemos visto hoy, que me parece una actitud lamentable. De verdad, yo personalmente creo que es el peor partido que he visto del Real Madrid desde hace años y sé que ha habido derrotas por el camino, sé que hay partidos que ha jugado mal, pero de verdad que lo de hoy es realmente difícil de justificar y hoy hay para todos. Para mí es injustificable lo de Ancelotti con este equipo, no se puede justificar de ninguna manera, ni que ha ganado una, dos, tres Champions, de que no se puede justificar porque a Ancelotti le han dado una plantilla de ensueño, tiene la mejor plantilla de Europa y para mí ahora mismo con la lesión de Rodri diría que de largo de la segunda y no está haciendo funcionar al Real Madrid. O sea, no lo está sabiendo llevar de ninguna manera, ha puesto una alineación que sinceramente no tiene absolutamente ningún tipo de sentido y ahora iremos con eso, jugando con Mendy, que hay que hablar de Mendy, sin Arda Guller, sin un jugador creativo, sin poner a Bellingham en el centro, que es el único jugador del mediocampo del Real Madrid que te puede llegar a conectar arriba, ¿no? Entonces, Ancelotti ha habido años que tenía justificación, hombre, se le lesionó Courtois, Militao, no sé qué, se quedó sin centrales, no tenía nueve, ¿vale? En esas condiciones, Ancelotti lo hizo increíble, pero con la plantilla que tiene Carlo ahora mismo, de verdad, no se puede justificar, no se puede justificar, pero hoy además de esto, creo que también hay que hablar de la actitud de muchos jugadores que durante 80 minutos parecía que, oye, que la cosa, que no iba con ellos, que la cosa era, bueno, que no... que no tenían tensión competitiva, tienes a un equipo enfrente que juega en su casa, en la Champions, que los estás viendo, los estás viendo, que corrían todos los balones, y el Real Madrid ha conseguido que el Lille pareciera la Brasil de los 70, ha conseguido que varios jugadores de ellos parecieran Maradona, tú ves este partido sin conocer nada, es tu primer partido y no conoces a ningún jugador y piensas que hay cuatro o cinco jugadores del Lille que ficharías, pero con los ojos cerrados, porque, bueno, son la reencarnación de Messi, y obviamente no son la reencarnación de Messi, es que el Real Madrid les ha dejado jugar de una manera, o sea, tenían tiempo, espacio, en dos... fijaros cómo está el Real Madrid, fijaros... ¿por qué lo digo de esta manera? Que dos veces que ha ido a perder tiempo un jugador del Lille en el córner, dos veces, ha visto que había tan poca tensión en los jugadores del Real Madrid, que les ha hecho la misma jugada, los ha regateado por fuera, y poco más, y crea una ocasión de peligro en un dos contra uno, dos veces, tenían tiempo de sobras para parar, para chutar, para todo, para todo, o sea que realmente el Real Madrid ha aparecido durante cinco minutos, intentando hacer la épica, y hoy no le ha salido, pero es que es una derrota más que merecida, y es una derrota que creo que es realmente preocupante para... Si yo fuera del Real Madrid, sería un partido de reflexión de verdad, y de preocupación de verdad, porque cuando no te salen las cosas, cuando el juego no es fluido, dices, bueno, en algún momento el Real Madrid y Ancelotti encontrarán la solución, pero cuando a eso le sumas una apatía, y unas pocas ganas de jugar, y una falta de ganas, de actitud, de garra, cuando se juntan esas dos cosas, ojo cuidado, ¿vale? Ojo cuidado porque el Real Madrid tiene realmente un problema. No será un problema, os lo dije, esta clasificación de la Champions, obviamente, pues el Real Madrid va a clasificar mínimo a octavos de final, pero sí que es verdad, pues que hoy ya se complica ya el entrar entre los ocho mejores equipos, igual que le pasó al Barça en la primera jornada, y van a tener que remar más. Pero no nos quedemos solo con la importancia de estos tres puntos en Champions, quedémonos con algo mucho más global, ¿vale? Mucho más global. Fijaros en la alineación que ha sacado el Real Madrid, ¿vale? Ha salido con cuatro centrocampistas, y con Vinicius y Hendrik arriba. Los cuatro centrocampistas han sido Fede Valverde, Chouameni, Kamavinga y Bellingham, ¿vale? Tú no le puedes pedir ni a Chouameni, ni a Kamavinga, ni a Valverde que sean ese jugador creativo, que sean ninguno de los tres, ¿eh? Porque hay gente que parece que pone a Kamavinga como un pelotero total, como ese que te va a dar el último pase, como el Toni Kroosso o el Luka Modric. No, 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 no. O sea, Kamavinga es un pivote, es un tío también box-to-box que te va a correr todo el campo, pero no es un jugador creativo. Chouameni también sabemos lo que es, y Valverde tampoco es eso. En el campo solo tenías a un jugador que te pudiera hacer eso. Es Bellingham. Pero Bellingham no ha tocado prácticamente balón en la primera parte, y encima, cuando lo ha tocado, estaba arriba del todo. O sea, hoy Bellingham, Ancelotti le tenía que haber dicho, tienes que bajar a la base, recibir y ser tú el que cree el juego. Y lo ha puesto arriba del todo, ¿no? Hendrick ahí matándose, para mí ha sido casi de los mejores del partido, Hendrick, por la actitud que le ha puesto. O sea, solo por eso ha sido de los mejores del partido. Vinicius completamente desaparecido, ¿no? Y hay que hablar de Ferland Mendy. No puede ser, de verdad. Y por eso creo que también Ancelotti es muy culpable, tanto el otro día como hoy. Tú no puedes poner a Ferland Mendy, que es un tío ultradefensivo, que, bueno, que en defensa, pues, es el mejor lateral del mundo. Seguro, vamos, es una roca, pero estás jugando contra el league. Ha habido una jugada donde ha hecho una buena acción. Bellingham le ha dado un gran balón a Mendy, que lo que tenía que haber hecho era correr hacia la portería y a ver qué pasaba. Y el tío se ha dado la vuelta y se ha girado. O sea, no hace una sola acción ofensiva. O sea, pero eso ya lo sabemos. O sea, si yo fuera del Real Madrid me pondría muy nervioso Ferland Mendy. Pero es que el que lo ha puesto en un partido como hoy es Ancelotti. O sea, Mendy tendrá que jugar los partidos grandes, los partidos contrarrivales, que sepas que te van a llegar, que van a ser duros. No contra un league con muchas bajas en el centro del campo, que tenía dos jugadores sanos, que estaba jugando con un chico de 17 años. Y el Real Madrid con cuatro centrocampistas no ha sido capaz de tener centro del campo, ¿no? Entonces, eso obviamente es culpa de Ancelotti. Pero la actitud de muchos jugadores no es culpa de Ancelotti. ¿Qué ha pasado? Que en la segunda parte, o sea, el Real Madrid ha empezado perdiendo un penalti muy claro, en este caso de Camavinga, de igual de quien fuera, pero que penalti de Camavinga y lo ha transformado en el último minuto y se ha ido 0-1 perdiendo. Bueno, la primera parte del Real Madrid es nefasto, es lamentable, pero es que para mí la segunda parte es mucho peor que la primera. O sea, es muchísimo más preocupante, de verdad, la segunda parte del Real Madrid que la primera, porque tienes que pensar, oye, el equipo va perdiendo, seguramente, oye, va a ser un asedio, el Lille se va a cansar físicamente, el Real Madrid habrá estado reservando y vas a ver un vendaval de juego, un vendaval de ocasiones, y no ha sido así. O sea, el Real Madrid ha tenido un vendaval de ocasiones 4 minutos, del minuto 85 al minuto 89. Ahí sí, en balones parados, Corners ha tenido 2-3 muy claras para empatar, pero ya está 4 minutos. Hasta el minuto 85, el Lille estaba siendo mucho mejor que el Real Madrid y ha cambiado a Mbappé, que ha estado prácticamente desaparecido y las veces que ha tocado el balón ha sido para perderlo, para perderlo y casi le cuesta al Real Madrid un gol. Ha salido Arda Guller, que era, para mí, el único que podía intentar cambiar esto, pero estaba tan, tan, tan largo el Real Madrid. Estaban las líneas tan separadas que no sabían ni a lo que estaban jugando. Ha salido Frank García para intentar mejorar y ha salido también Luka Modric. Y desde aquí, y con mi respeto absoluto a Luka Modric, el actual Luka Modric, no tiene nivel para jugar en el Real Madrid, no te sostiene el centro del campo, no te va a hacer de Toni Kroos, no te va a hacer de Toni Kroos, si en defensa es un absoluto flan porque ya no le da y luego en ataque no te aporta pues esa creatividad que te tiene que aportar, Luka Modric no es ahora mismo jugador para el Real Madrid, por mucho que a un madridista le cuesta o le cueste o le duela aceptarlo. O sea, ahora mismo, Arda Guller tiene que ser mucho más importante que él, ¿no? En fin, hemos visto, para mí, un papelón hoy del Real Madrid, para mí el peor partido que he visto en el Real Madrid. Seguramente lo voy a analizar en otro vídeo donde comentaré lo de Ancelotti, pero para dar una pincelada, no es verdad que el Real Madrid no jugara bien el año pasado. No es verdad. Yo es que he visto comentarios, no, el Real Madrid siempre juega así y esto es un partido más. Ni de coña. El Real Madrid el año pasado hizo partidos muy buenos, hizo partidos mucho más serios, pero que no tenían nada que ver con lo que hemos visto hoy o con lo que hemos visto durante esta temporada en la gran mayoría de los partidos. No es verdad que el Real Madrid siempre juegue mal, que siempre juega este juego, no es cierto. El Real Madrid el año pasado jugaba muy bien en muchos partidos, aunque haya gente que no lo reconozca, pero que propios madridistas digan esto, sí que no lo acabo de entender, porque es que no es cierto. No es cierto. El Real Madrid el año pasado ha jugado muy bien en muchos momentos y hoy ha estado completamente superado por un equipo que no era la panacea, pero tiene un honor brutal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.